Aquí tienen a Joana, la última gimnasta. Bueno, 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 ¿cómo van las españolas? Después del error de Elizabeth, también Mónica en una de las series hacia adelante ha salido, ha tenido 9.55 y Joana acaba de perder toda la dificultad de esa primera diagonal y además todas las posibilidades de meterse en la final de suelo porque ese error de colocar las manos es como si fuera una caída. Hay que luchar por el equipo ahora, el giro muy bien, muy rápido. Hay que centrarse y hay que animarse. Triple tempo, doble pirueta. Con este ejercicio Joana fue medalla de bronce en el campeonato de Europa en Birmingham en el mes de mayo. Colocada estratégicamente por Jesús Carballo en última posición de la rotación. Arriesga en esa...